¿Qué hay, mi hijo? ¿Qué hay? Diciendo que cuando usted crece en el camino, va a ser fuerte, hermoso, orgulloso de su casa. Usted va a ayudar a su padre cuando vaya para donde a la casa abajo. Usted va a ayudar a su padre cuando vaya para donde a la casa abajo. Usted va a ayudar a su padre cuando vaya para donde a la casa abajo. Usted va a ayudar a su padre cuando vaya para donde a la casa abajo. Yo tenía mi palomita, y era mi bonita. Y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita. Y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita. Y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita. Y yo tenía mi palomita. Y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita. Y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita. Y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita. Y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita. Y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita. Y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita. Y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita, y yo tenía mi palomita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!